Hola, buenas, soy ColcheroMix y en este vídeo os voy a enseñar cómo llegar al abismo de la revelación, una zona secreta del juego. Estoy aquí en el vestigio de Katrin y quiero que os fijéis en mi camino porque es bastante largo y tenemos que hacer muchos procesos. Os quiero enseñar cómo llegar abajo del todo de paso. Bueno, lo primero, ese puente tenéis que tenerlo desbloqueado, lo abriréis por atrás. No tenéis un atajo, si no lo tenéis hecho, tenéis que venir por atrás y subir ahí arriba. Tenéis esa palanca. Ya he hecho un vídeo de cómo hacer eso. Podéis veros el vídeo de esto de las pieles, como era el ladrón de las pieles del jefe, donde lo enseño. Y bueno, vamos a por el jefe que estaba aquí arriba. Yo ya lo he matado. Este jefe nos soltará lo que es una llave, la llave del desagüe. Os abrí esta puerta que es para el camino de la historia. Y vamos a continuar. Me cambio de dimensión. Y vamos a entrar por aquí. Tenemos que hacer una cosa ahora. Os voy a enseñar. ¿Me venimos por aquí ahora? Yo ya todos estos pasos los he hecho. Yo ya he estado ya en el amismo. Pero os quiero enseñar qué hay que hacer exactamente para llegar. Subimos estas escaleras. Y tenéis que darle a esa palanca. Vale, pues una vez que le deis, nos vamos otra vez para abajo. Vamos. Y tiramos por ese camino de aquí. Me tiro. Me meto por aquí ahora. Y ahora por esa. Y llegaremos a esa parte de aquí. Ahí tenemos un jefe. Ya os enseñaré cómo derrotarlo. Voy a centrarme en lo que estamos, que es lo de ir al abismo. Y aquí estaría. El abismo de la revelación. Podría cortar el vídeo aquí, pero os quiero enseñar cómo llegar hasta abajo del todo. Porque es un poco lidoso, la verdad. Y os voy a enseñar los atajos y todo eso. Así que fijaros en todo lo que hago. Vale, tengo que tirarme. Esto no sé lo que es. Ya investigaré lo que son las antorchas esas. Pues bueno. Me tiro. Y me meto por aquí ahora. Uf, un poco más y me tira, ¿eh? Si me tira me mata, ¿eh? Porque soy en el mundo de los muertos. Ahí tiene suerte. Vale, ahora nos venimos por aquí. Es muy laberíntico, ¿eh? Eso, que podía cortar ahí, pero es que está el lío también esta zona que... Que como no lo enseñe, os vaya que es aseguro, ¿eh? Vale, seguimos para abajo. Esto me recuerda mucho al Dark Souls, ¿eh? A la parte del abismo. Es bastante parecido, ¿eh? Un homenaje, seguro. Vale. Aquí tenemos los ascensores. Este es el atajo que llega al desigio de Katrin. Y este va al fondo del todo, básicamente. Esto no va a funcionar. Tenéis que ir abajo del todo. Y yo no voy a poder, la verdad. Voy a hacer una cosa. Voy a ir arriba a recargarme de eso. Y vuelvo aquí porque es que no tengo vida. Así que subo aquí, os enseño el atajo. Y ahora bajamos ahí abajo, ¿eh? Que queda bastante, la verdad. Que parece que ya hemos llegado, pero queda un rato, ¿eh? Vale. Vale, vamos por aquí. Y abrimos la puerta. Y llegaremos aquí al... Al sitio este, al de este de Katrin. Vale, ahora con la vida cargada vamos a seguir bajando. Y vamos por el ascensor otra vez. Os quiero enseñar eso, como digo, llegar hasta abajo porque... Si me quedo en la superficie no enseño todo el abismo este. Y tiene su miga, la verdad. Tiene su miga, ¿eh? No es que sea súper enrevesado, pero sí que puede haber bastante confusión. Vale, podéis ver que yo tengo ya el ascensor. Lo ha activado, ¿eh? He tenido que bajar para activarlo, pero bueno, os voy a enseñar todo el camino. Nos tiramos aquí abajo. Y bajamos por aquí. Ese puente lo tengo ya abierto, es un atajo. Os tenéis que venir por aquí si no lo tenéis abierto. Y ahora nos venimos por aquí. Rodamos aquí. Y aquí estamos ya en el otro lado. Tan solo le dais una patada al puente, lo echáis y ya tenéis el camino hecho. Pues vamos a continuar. Aquí va a aparecer un enemigo. Rodáis. Y nos come la ósea. Vale, nos venimos ahora por aquí. Y tenemos que tirarnos ahí donde está la escalera. Continuamos el resto. Ahí tenéis un cofre. Ahí otro. Y aquí tendréis el ascensor. Fijaros, al poner la palanca ya tendréis el ascensor y os llevará arriba. Pues ya hemos llegado lo que es al fondo del abismo. Una zona secreta. No sé si hay más zonas secretas en el juego, pero esta la verdad es que es bastante grande, la verdad. Una zona muy grande. Y aquí tendréis lo que es el besillo. Y nada, aquí me despido. Espero que el vídeo haya sido de ayuda. Ahí abajo hay un jefe bastante duro. Pero bueno, ya lo veremos en otro vídeo. Un saludo.